muy buenas mi nombre es juan febles de podcast linux y hoy lo que vamos a tratar es un extra que tiene que ver con el efecto croma vamos a realizar este tema a petición de un oyente de un seguidor es que como tengo un podcast a veces y yo confundo las cosas y aquí me ven con esta tela de la que en este caso es un verde que es ese verde pistacho medio fluorescente que bueno me la dejaron en el colegio en el cual lo que he hecho pues es bueno pues ponerla detrás ya veremos ahora cómo se hace y bueno revisar un poco qué elementos tienes que tener en cuenta una cosa que ahora verás que aquí no me ha quedado bien en este efecto que lo vas a ver esto lo he hecho sin croma intentar poner la típica manta en la cual pues así desaparezco esa manta que te vuelve invisible esa tela de invisibilidad pues bueno no ha quedado perfecto por una sencilla razón aquí lo ves estos pliegues no tiene que ser de un color está el verde pero también está el azul que lo tenemos también en el colegio y funciona muy bien y lo que tiene que dar incidir la luz de forma homogénea para que de un solo color y aquí da pues muchos oscuros muchas tonalidades de verde en este caso que es el elegido pero no funciona vamos a ver cómo cómo quedaría que de todos modos ya verá que no queda bueno queda mal pero no queda nada mal bueno y esto quedaría un poco así aquí ves ya que me estoy pasando y intentaría que qué es lo que he hecho aquí pues muy fácil aquí lo que he hecho es poner aquí es una foto es un fotograma que cogí del vídeo en el cual la cámara está estática me fui de lo que es la cámara recogí este fotograma y lo dejé atrás y entonces activando el efecto croma que aquí vamos a ponerlo aquí aquí no lo tengo activado y sale todo esto pues activando el efecto croma pues aquí invirtiendo la selección porque si no se quedaría solo lo que no fuera verde en este en esta ocasión y pues haríamos este efecto vamos a ver cómo queda aquí y le doy a escoger el color aquí ves que esto no funciona bien por este motivo porque hay muchas tonalidades si estuviera bien estirado incide la luz homogéneamente sobre el fondo croma pues no tendría este problema si doy aquí pues bueno hay algunas cosas que ya le puedo dar aquí a suavizar un poquito pero ya se iría comiendo como ves ahí muy bien aquí entonces hay que incidir un poquito menos así y bueno por aquí es como quedaría mejor vamos a echarle un vistazo ahora se vea un poquito mejor quedaría algo así bueno aquí ves como se come todo pero para que veas el efecto como se hace puedes trabajar con estas variaciones para ver si se consigue mejor pues vale si le das más le das menos aquí pero este funciona muy bien y ahora te lo voy a enseñar si ha puesto vamos a quitarle aquí desde el efecto aquí perdón este de aquí y como ves aquí he hecho lado típico que hace un youtuber que pone el fondo una tela y mira que aquí hay pliegues si no estuvieran estos pliegues incidiera la luz de forma homogénea pues es lo mejor o sea de la tela tiene que estar bien estirada y le tiene que incidir la luz de una forma que sea homogénea y bueno aquí lo que he hecho a ver si aquí funciona esto bien porque no sé por qué lo tengo aquí en dos pero vamos vamos a ver cómo quedaría aquí y aquí como ven ya se ve que está toda la parte de atrás recortada vuelvo a quitar aquí tengo si no moviera bien la cara de tonto a ver ahí si no tuviera bien y aquí tuviera verde pues me quedaría más mucho más perfecto el recorte no y como ves aquí el recorte está muy bien y atrás también saliendo como explico todo esto pues bueno el croma es así es elegir el color croma que tú quieras trabajar con esto con la forma hay alguna que forma funciona mejor yo por el problema de los pliegues esto he tenido que tocar un poquito más pero si tienes tanto en la tela homogénea o a veces es un rol no es más no es una tela que pliega mucho sino más más plasticosa pues queda mucho mejor y hay gente que tiene una pared pintada de verde o azul insisto que puede utilizarse uno de los dos y tocando por aquí se puede hacer perfectamente yo además he hecho un recorte vamos a verlo por aquí el recorte si no sería así todo lo que es la cámara he hecho el recorte por aquí y a ver si he hecho algo más y recortar bordes porque si no he recortado un poquito los bordes quitando esto y dándole aquí y dándole también aquí ya ven todo lo que me cogería y si elimino este de aquí también para que vean cómo quedaba originalmente aquí vale pues miren yo he recortado toda esta parte para que no vean el desastre que tengo yo y así en un pispás pues ya lo conseguí todo es más de andar por casa y nunca mejor dicho sobre hacer un croma voy a ponerlo voy a hacerlo y vas a ver como también podemos sincronizar la voz porque estoy grabando con esta cámara y después estoy grabando también lo que es con el audio del micrófono la pantalla bueno pues por mi parte nada más ya nos queda solo un episodio van a ver como yo por ejemplo me puede valer esto de aquí es sincronizado estos dos audios que están asociados a vídeo el vídeo que hice con la cámara y el vídeo que grabé yo con lo que fue el ordenador para que se sincronicen y haya sincronización es muy fácil es muy sencillo y te va a salvar de un apuro cuando tengas varias cámaras y quieras que todos los vídeos estén sincronizado pues bueno por mi parte nada más la verdad que estoy aprendiendo mucho con este curso porque me estoy obligando a trastear con caen live y espero que a ti te sirva de mucho un abrazo muy muy fuerte y nada nos vemos el próximo domingo aquí chao chao